Daylon Moses, de 15 años, un joven costeño que estudia el cuarto año en el Colegio San Marcos Secundaria, ganó el primer lugar de oratoria a nivel nacional. Ahora tiene el reto de representar a Nicaragua en el concurso internacional de oratoria, a realizarse este 5 de noviembre en el vecino país de Costa Rica. Para mí significa que uno aprende más sobre la cultura de nosotros los afrodescendientes, y que todos los demás sepan que por medio de esta exposición oratoria que vamos a hacer, de dónde vinimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. El reto de Daylon en esta instancia internacional es aún mayor. Los que lo conocen confían en su inteligencia y en el poder de su voz. Nosotros nos sentimos muy orgullosos porque es una actividad de los afrodescendientes donde vamos a poder transmitir a nuestros hermanos de otros países la historia, la cultura y la gastronomía de los afrodescendientes que existen en la costa caribe de Nicaragua. Daylon es un joven de excelencia académica y un hijo ejemplar. Me gustan los deportes y desde muy pequeño fui creado en una familia cristiana y donde vengo sabiendo más de la vida. Y en un futuro me gustaría ser un sacerdote para predicar la palabra de Dios y que las demás personas sepan quién es Dios. Éxitos a este joven costeño. Desde Bluefields, Neida Dixon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!